Crecí en Soacha, Cundinamarca, me levantaba temprano porque tenía que ir a estudiar, entraba a las 6 de la mañana. Bueno, y ahora, digamos que esto ha convertido en mi trabajo, entonces es lo que amo, digamos que para mí madrugar, amo madrugar, amo cuando salimos a entrenar temprano, digamos que se te pasa un poco el día más rápido, bueno, para entrenar, y así tienes más tiempo para estar con la familia. Lo mejor de montar en bicicleta es que viajas demasiado y conoces muchas culturas. Bueno, viajar por todo el mundo, no solo conoces personas, culturas, sino que te abre un poco más la mente a lo que es el mundo, ¿no? Conoces diferentes formas de hacer las cosas, las culturas, la disciplina de varias personas. Creo que conocer eso te ayuda bastante, te ayuda a crecer. El inglés te ayuda en todos los países del mundo a comunicarte con las personas. Con English Life he aprendido el inglés mucho más rápido, sin duda con los teachers que tienen ellos y con las clases que las puedo usar por todo, donde quiera que vaya, es mucho más simple. Bueno, sí, yo aprendo bastante inglés, digamos muy rápido, porque soy rodeado de compañeros, todo el día se habla en inglés. Estoy muy orgulloso de ser colombiano y también de ser ciclista. Muchas veces he representado a Colombia en varios certámenes, en campeonatos mundiales, en Juegos Panamericanos, y quiero siempre representar bien a Colombia. Y también quiero agradecer a mi familia, a todos los que me ayudan. Gracias. 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 Gracias.